Manifestaciones y paros en Argentina para protestar por la precariedad laboral. Miles de personas han marchado por las calles de Buenos Aires y otras ciudades del país después de que el gobierno no renovara los contratos a centenares de funcionarios al comenzar el año. Según la Asociación de Trabajadores del Estado, 1.500 personas han perdido sus trabajos en la última semana. Estos recortes forman parte de las medidas del presidente Mauricio Macri para reducir el déficit fiscal y atraer la inversión. El mes pasado la polémica reforma de las pensiones provocó protestas masivas, disturbios y enfrentamientos entre policía y manifestantes. El gobierno buscará la aprobación del Congreso en febrero para la aplicación de nuevas reformas laborales.